Se van a reír mucho de mí, los Zubat, pero yo risas pocas... ¡Me cago en la putísima, colega! ¡Me cago en la putísima! ¡Un Chansi! ¡Hola! ¡Un Chansi! ¿Tú sabes las posibilidades de que aparezca un puto Chansi? ¡Me cago en la putísima! ¡Colega, en serio! ¡Otro Chansi! ¡Otro Chansi! ¡No lo voy a capturar! ¡Pero otro Chansi, de verdad! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡No! ¡Bueno! ¡Si ya lo tengo! ¿Lo veis, verdad? ¡Otro! ¡Tercer Chansi! ¡Tercer puto Chansi vario color! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Me lo estás diciendo en serio! ¡Evoluciona! ¡La primera vez! ¡Míralo, Eli! ¡Ella, bonita! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Hala! ¡Ven, Geodude! ¡Vamos! ¡Haz que salga algún vario color! ¡Venga! ¡Vamos, Geodude! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me he! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño que ha salido! ¡Casi lo pierdo! Mucho voy Pero el blanquito no A ver que acabo de empezar Que llevo nueve minutos Joder, míralo Acabo de empezar No va a salir Un día mundial de la bici Anda, mira, otro El tercero Antes de las once Qué gracia Anda, míralo Oye Pues casi cinco minutos Casi cinco minutos Evolucionarlo hasta Corby Knight Y darle la sopa de setas Para tener a Corby Knight Gigamax Capturar dos Slowpoke Abajo derecha ¿Dónde abajo derecha? ¿Qué dice? No Ah, sí Un Magikarp Hostia Ni lo había visto Bueno Ahí Ahí ¡Soy! ¡Sí! ¡Dios, sí! ¡Sí! Cuidado con la mesa Sí Yámete 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡La tenemos! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Al 1244! ¡Oh, qué gustito! ¡Que no! ¿Que no sale el piolín? ¡Hala! Pues ya podemos cerrar directo. ¡Mira, auto! ¡Oh! ¡Es mi número mágico! ¡El 13! ¡Ay! ¡Mi niño bonito! ¡Ay! ¡Bichos tropicales! ¡Pero irme a Honduras! ¡Anda, míralo! ¡Eh, je! ¡Al 97! Creo. Normal. ¡Ay! ¡Fallings! Grimmsnarl. ¡Color actual! Es el envejecido. Es el descolorido. Y el betusto. Pues eso. ¡Ay! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Técate los huevos! ¡Anda, tócate! ¡Mierda! La captura. ¡Tócate los huevos! ¡Que va y me sale un Inkey! ¡Porque patata! O sea, lo lógico sería que dijeran. Bueno, pues ahora que ya los hemos programado para... ¿En serio, super? Sí, sí. Otro más. ¡Joder! ¡Por fin se me ha roto la maldición! ¡Por fin! ¡Se me ha roto la maldición! ¡Ay, Dios mío! ¡45! ¡Te tienes que teñir! ¡Te tienes que decolorar! ¡Sí! ¡Olé! 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 ¡Hembra tenía que ser! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podía ser perfecto. ¡Sí! ¡Me he quedado por el que digo! ¿Es, no? ¿Es o no? ¡Sí, sí! ¡Olé! ¡Pues mañana no hay Scraggy! ¡Mañana no hay Scraggy! ¡Joder! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues ya está! ¡Jajaja! 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 Pues eso, que no he en cuenta que es cual era lo de KeyBeller. ¡Jajaja! 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 ¿Qué hago, Super? ¡Me mato! ¡Jajaja! Que me ha salido otro Inkey O sea ¿Qué hago? Con otro Inkey Toma ya Que sea macho Por favor Si es macho Toma ya Toma ya